Debería saber que cuando nos peleamos y nos enojamos Cuando llores te pido que te vayas Corre de ti, que te vayas Si no te queda claro, entiendo los mismos que están complicadas A un instante, las cosas que uno rever en esa fe Mándame un besito de los demás, si no es todo el destino, salvo Si te vayas, no te vayas, no te vayas A mí yo no te lo cuida, dime que me devolverá Aunque el vestido no me cierra en el mismo Todo lo que siento, y nos amas por acá Debería saber que cuando tus amigos mandan fotos de su hora Antes que yo me ponga celosa Pero no tantas cosas Por cierto, también el beso es tan entretenido Voy a luchar con tus amigos y preparar una cena A la luz de las velas Si no te deja claro, entiendo las pistas No es tan complicado, te hago una lista Y nos amas por acá Debería saber que cuando tus amigos mandan fotos de su hora Y no te vayas, no te vayas Si no es tan complicado, te voy a luchar Y no es tan complicado, te voy a luchar Y yo no me cierra, dime que me devolverá Aunque el vestido no me cierra Yo no tengo nuevo su chip Y no te vayas No sabes como va a querer Y si te vayas Todo eso es Tú no te vayas Deberías entender lo que me pasa Antes de que yo te diga lo que pasa Deberías saber lo que yo quiero Cuando a veces no sepa lo que quiero Anda de flores sin contigo Anda de suave, suavecito al oído Deberías saber lo que yo quiero Cuando a veces no sepa lo que queremos Las vistas, las plazas, al lado, pegar una isla Las cosas que un hombre debería saber Deberías saber lo que yo quiero Para que de las manos y de esas cosas no se pasaría Si te pregunto, no ocurre, se haré Olvido, no te lo pina, dime que me voy a olvidar Aunque el destino no me cierre Eso es todo lo que siento No sabes cómo volveré Si te pregunto, no eso es Si te pregunto, no eso es Si te pregunto, no eso es No es un hombre debería yo saber Y he escuchado por ahí que no acabas con olvidarme Que ya estás con alguien Sé que te ven feliz Que curioso que hace dos semanas me perdiste tiempo Que falta de respeto Y ya te descubrí Y pensar que yo no perdí Y pensar que yo no perdí la vida Si te pregunto, no sé si te vaya muy mal Ojalá Que tan santo Que haces todo mal Que felicidad me va a dar cuando esto esté en la radio Que de tu pasado De lo que yo no perdí la vida Ojalá 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 Si te pregunto, no te lo pina, no te lo pina Oh, 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 oh Ojalá Cuando se te acerque y te quiera besar Ojalá Que hay un ramo cuando de la mano van a pasear De que se te caiga el teléfono Dentro de un baño con licor Ojalá que te vaya a morir Ojalá que mi amor es tu noche No te deje de invas Y aunque tú me digas Y aunque tú me digas Y aunque nadie se me diga No te deje de invas ¿Por qué no aguantaba más tu mano? Que se te hace mejor Toda la noche Prometí borrarte el teléfono Y quemar las fotos sobre tu y yo Éramos pura foto Ahora lo entiendo Solo fue de ilusión Nunca imaginé Te extrañaron lo que odies Aunque yo sé que ya no debo hacerlo Solo ser más amén No hay otro recuerdo Me ha sido más Y yo quiero ser el mío primero La soledad no Nada sabe ver No hay otro recuerdo 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 Y así Yo sé que ya no veo más, pero no busco más demás, me baila tu recuerdo Me hace tomar sentido, quiero ser yo primero Y la soledad no maneja de vuelo Y la verdad ya sé que me arrepentiré Como voy a decir que me arrepentiré ¡Puyn ni amaré! Huh 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 Un día amaré Un día amaré